¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció. Gracias al Eterno. No ha salido el sol para nada. Está súper, súper nublado. Tengo que ir rapidísimo ahorita a la tienda. Voy a parar en Target. Invité a David y dijo que sí. Entonces, ahí vamos. Oigan, y otra cosa. Esta bufanda es de lo más rico. ¿Se acuerdan que la compré en Seattle? Fue en el grúo de peso y me la encontré con las etiquetas pegadas y todo. La marca es esta, miren. Pandemonium Seattle. Les platico por si alguien se quiere comprar una ahorita. Se siente de verdad como traer como un osito aquí pegado. Tócala, Dania. ¿Qué tal? ¡Oh! La señoría. En verdad, es tan suave. Entonces, se la recomiendo por si alguien mira una, cómprela. También mire que están vendiendo todo un set. Este, no sé si es en Poshmark, pero ahí trae los guantes incluidos y por esa están pidiendo 120. Se me hizo muy, muy cara, pero de verdad vale mucho la pena. Y les digo que la encontré ahorita porque estoy considerando comprar los guantes. Me metí a ver si encontraba los puros guantes, pero es todo el set esa. ¿Listo? Ok, nos vamos. ¿Qué te vas a llevar para comer? Yo creo que yo me voy a llevar unas mandarinas como 100 kilos. Unos 100 kilos de mandarinas. Nieve. ¡Ah! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, yo! El diablo acusador llegó. Deja, sí, me voy a una bolsa de plástico. ¡Uy! Y así de paso me traigo la basura de regreso a casa. Oye, no, no, no. ¿Qué cosa? Es que, acuérdate de un que es el mismo rico con plátano, con manzana, nueces. Ahorita no lo voy a hacer. Pero si tú quieres, lo puedes hacer y te espero. No, no lo vamos. ¡Ah, míralo! Como a ti no te da sed, ¿verdad? No, me lo da sed. A él no le da sed. ¿Y llevas agua? Miren, todo lo que lleva. Y siempre que salimos, no, no, yo no tomo agua. Ya no, ya le dio menos agua. ¿Ves el burrito? El agua, ¿no? Demencia. O sea, tu bote, pues. ¿Sabes? Creo que los niños me lo roban. ¿Qué pasó, mamá? Ah, mira. Sammy, ponte otro suéter. Ponte otro suéter. Ya es la tercera vez que te digo, ándale. No te hagas al loco. Íbamos manejando y de repente, oigan, miren. Encontramos un mercado asiático. Entonces, vamos a ir a ver adentro, a ver qué tal está. ¿Se van a bajar, David? Quisiera saber qué dice. Qué desesperación no saber. Miren aquí, 45 mil. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿45 mil qué? ¿Sabe? Algo dice ahí, pero no sé qué dice. Ok, vamos a revisar el mercadito. ¿Vamos a qué? Y por fin, después de tanto tiempo, vean, tienen cacahuates cocidos. Los he estado buscando como loca por todos lados y en ningún lugar. ¿Pones este, David? Y veo que también tienen tofu del orgánico. Entonces, voy a llevar de una vez. I'm firm. Este, este que está firme. ¿Qué más hay? Bueno, hay que seguirle. Tendá, ¿ves? Oh, todo lo tienen aquí dentro de refris. Ah, ya sé que busco también peizo, albahaca. Más que nada parece hierba. Bueno, oigan. Ah, no, sí es. Venía buscando este ingrediente. Hiciste en polvo. Entonces, me voy a llevar este. Tendá, David, ¿te lo pones en el carrito, mi amor? Gracias. Para no irte correteando. Ah, miren. Citrón, honey, citrón tea. A ver. ¿Qué otra cosa te dije, David? Ah, jackfruit. Mango flavor, agar dessert. Vente, mi reina. Es como para hacer gelatinas, Daniel. Oh, me encanta venir a estos lugares. Y no puedo creer lo que estaba aquí de camino. Brown coffee. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice aquí? Sí, curry. ¿Sabes? Sí, curry. Dejen, busco. Creo que la miré que viene en latas. Mira. Black garlic. Oh, alguien me dijo de eso, del ajo negro. Es buenísimo. ¿Para qué? Para los triglicéridos, para un montón de cosas. ¿Es esto? ¿Para lo que es esto? No, esto es algo más plantago, asiática. No vayan a envenenar, oigan. Hay un botecito de matcha bien pequeñito aquí, pero vale $8.89. ¿Será esto the real deal, lo real? Ya ven que cada rato vende en matcha, pero como en polvo. Y ya viene súper azucarada. Hay un montón de cosas así. Se me hizo, ¿dónde estás? Es que David dice, mira Lidia, pero ¿dónde está el David? Estas galletas están buenísimas. No, no me las voy a llevar. ¿Ustedes las quieren? No, quiero. ¿Tú las quieres? ¿Sí, Dania, o no? Es para pericos. Es para pericos, dice Dania. Es que esa es la marca. ¿De qué sabor es, Dania? De coffee. Mira, hay de coco, de canela. ¿Quieres de otro sabor? Ese. ¿Ese? Agárralo, pues. ¿No? Sí, son poquis. Agarra uno para Sammy también. ¿Qué pasó? Wafers. Bueno, yo le sigo, ¿eh? Porque tengo que buscarlo. Los triglicéridos. ¿Eh? Ah, Dania, perdón. El David se agarró y sabe que... ¿Qué dijiste, los triglicéridos? Para los triglicéridos. Les vamos a recomendar un lanzólogo. Bueno, es que la barredora de David sí pasa. No es como que está ya, 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 pero sí. Oye, ¿y qué se nos está pasando? Pero aún no me ha pegado duro a mí, ¿eh? Pues, ¿quién sabe? Buena suerte. Te deseo mucha suerte. Alguien me dejó un comentario el otro día diciendo también que... ¿Quién sabe en qué está? Les digo que la nutrióloga me dijo... No, no, no fue la nutrióloga. Fue el doctor que dijo que para algunas personas... Yo no quiero. ¿Y el helado? No, no quiero. Gracias. Si tú quieres, agárralo. No. Y dice la... El doctor que para algunas personas sí pasa como quien dice el cuerpo limpia todo eso. Pero para otras personas, no, no. Entonces, pues, ni modo, me tocó de las que no. No me vayas a atropellar, ¿eh, David? ¡Oh! Ah, miren, aquí hay de la vegana. Digan soy chunks. Sí, voy a agarrar muchas. Valen a 2.69. Pero esta soya es con la que hice el otro día la comida. Y con esto pueden hacer ustedes tacos, un montón de cosas. Y les quiero decir algo. Ahorita está seca, está deshidratada. Pero cuando ustedes la hidratan, se hace más, más carnita. Y cualquier salsa que ustedes le pongan, toma ese sabor. Entonces, miren, qué buena onda que encontré ahorita. Ah, no, David, no es orgánica. Es vegan soy chunks. Pero dice orgánica. No dice orgánica. Déjenme encontrar. No. Acá hay una bien carnosa. ¿Qué es esto? ¿Qué? Taiwanese vegan beef slice. Oh, caray. Yo me lo voy a llevar. Échalo para allá. Quiero ver a qué sabe eso. Daniel, ¿qué estás haciendo? Mira, David, hay más. Taiwanese chicharrón, no se crean. Taiwanese vegan soy slice. Órale, está más grande que la otra. A ver, David, hay que llévanos este que parece chicharrón. Daniel. Ahí al rato vienen envenenados. Ay, ¿qué me comí? Un doctor me comió un chicharrón japonés. ¿Dónde? No, no hay. A ver. A ver, ¿qué tal esa? Vamos a tener que correr por internet, Felipe, esa soya vegana. No, no vegana. Digo, la soya vegana. Orgánica. Sí, yo también ahorita. ¡Ya la encontré! ¡Me la voy a comer toda! Y nada. ¿Y yo te creí? Sí. Ándale. Eso te pasa por confiar en mí. Como Adán. La Eva me enseñó. La Eva. Mira los zapatos de allá abajo. En esta sección tienen cosas bien raras. Hay un... ¡Ah, caray! Son como chanclas de bolita. Eso te va a lastimar después de un rato. Y tienen también un montón de muebles y cuadros gigantes. No hay nuestro carnal, ¿ok? Una mesa como de centro con unos tubos bien chaparritos. No. ¿Y jabón? Y jabón y todo eso. Lo normal, ya saben. Como para una casa. Unos jarrones. ¡Muy bien zapatos! Ya encontramos la jackfruit, pero dice que viene en heavy syrup. Como en un dulce grueso. ¿Ahí hay una de agua? ¡Yupi! Pensé que no iba a ver. ¿A verla? Ándale. Esta es la que necesito. Esta dice que viene en agua, David. Ajá. ¿Dónde la viste? Muy bien. ¿Dónde hay más? Aquí. ¿Cuánto cuestan? A unos sesenta y nueve. Listo. Ya tenemos... Sí, por los pasillos. Está bien. Lo que sí, esta tienda siento como que está más ancha. Nos van a sacar, si están gritando. Dania, dale su teléfono, mi amor. Chao, calo. Hay muchos ingredientes. Les decía que esta tienda, la noto que sí está más ancha. La otra está como los pasillos más cerrados. Unos macarrones de vegetales. Vamos a ver los ingredientes, eh. ¿Dónde es? Uh, caramba. A ver si están del otro lado. Ingredientes. Wheat flour, tapioca, vegetable, potato starch, carrot, amaranth, spinach. Órale, sí, trae bastantes vegetales. ¿Se les antoja comer frijoles con azúcar? ¿Sabes que eso se lo ponen arriba a las nieves? Uh, frijoles. Está en una miel, dice. Pero nunca lo has probado, entonces no digas, uh. No, sí digas, uh. ¿Y cuál es tu azúcar? Los asiáticos. Y está rico. Uh, los asiáticos. Así es tu trama, eh. Ándale, ya que te vean. Sí. Ahorita llegando a la caja le voy a decir y te van a partir por mitad. ¿Tienes ganas que te dan? Sí. ¿Tienes ganas de que dan? Vámonos ya, yo ya terminé. Y ya me está dando frío aquí adentro. ¿Quieren ver más o ya terminaron ustedes también? Vámonos ya. Vámonos pues. Miso orgánico. Oh, hay que llevarlo. A Samuel le encanta. Pero velo como es. Sí, es igual que el que tenemos en la casa. Pero el otro lo venden ya como en piezas pequeñas. Ok. En el área de los refrigeradores tienen también los noodles. Esos que ya vienen partidos para hacerlos como fritos. Y viene la área de los trastes nada más a ver de chismosa, a ver que veía. Me gusta ver los utensilios que utilizan y las cositas que venden. Miren los cortineros, están muy lindos. Ah, caray. Uy, son pesadísimos. Ah, no son cortineros, son como libreros creo yo. Para tener los libros vale 20 dólares cada uno. Y son muy pesados. Y tienen unas vitrines con muchas cositas dentro de ellas. Estos parecen como unos changuitos, algo así. Ah, no, son vacas. Una de ellas es una vaca. ¿Qué es esto? Vale 45 dólares, son como tortugas. ¡Órale! ¿Ella está, ¿hay otras o qué es eso? ¡Wow! Sí, es lo que estoy viendo. Me dice la vi, miren el set, este pequeñito. ¡Wow! Es pequeñito. Y acá a la derecha tienen otro, pero este parece que son como de copas. Ese es el nombre del mercado, ¿eh? Por si alguien vive aquí en Tucson o va pasando y quiere venir. Hay muchas cosas y la verdad, todo, todo lo que está en el otro mercado está en este mismo. Me bajaron en Sabres, David y los niños. Nadie se quiso bajar conmigo. ¡Órale! Vamos a ver qué vemos, ¿eh? Hay unos zapatos bien padres, bien diferentes ahí, véanlos. Dice la marca Hot Chocolate Design. La gotita de Michael Kors. La gotita de Michael Kors. Qué mala onda que esa parte está quebrada, pero es una zapatilla para detener vino. Está muy bonita. Me boleh dirigen que tú're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. ¡Gracias! ¡Gracias! Los $4.50 en el internet están 60 dólares. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video